Mi nombre es María José Facón Sardinha, Saldana Blanco y Artivista Lumpaco. En el día martes 13 de marzo del 2018, yo me encontré en la parada con la hermana Nieto Muñoz. Allí llegó un represor que se llama Lázaro, que nos preguntó dónde estaban nuestros esposos, nosotros no nos respondimos. De ahí nos dirigimos a la panadería que estaba atrás de la parada para ver si ya habían sacado el pan. Y una vez él me coge para ti y me dice, oye, ¿qué estás detenido? Bueno, Lázaro es detenido. Y me quedo parado ahí. Pero en ese momento pasa Ismael y Saqueo y él les cae atrás hasta el bufete de Coletivo Ollero. Ahí él me... me... me hace una técnica que me dio tremendas golpizas. Él me tiró contra el piso y entonces yo le dije que por qué él hacía eso, si no somos pacíficos. Entonces, atrás de esas golpizas, coge el saqueo y también le dio otras golpizas más ahí. Y entonces vino... vinieron dos gente más de la seguridad y fuimos caminando para adelante porque ya habían sido detenidos. Ahí en la calle Principal de Ollero, pegado al escambray, él le vuelve a dar otra golpiza a Saqueo. Mi nombre es Saqueo Valle Guerrero, coordinador de la Unión Patrófica de Cuba acá en la capital, coordinador provincial. Quiero denunciar una vez más a esta dictadura gastrocomunista, no lleva otro nombre que no sea dictadura, de darle golpizas brutales a activistas pro derechos humanos. El día 3 el represor que se dice llamar Lázar nos detuvo arbitrariamente ahí en Bollero cuando estábamos en la parada y yo Ismael, o sea mi esposa y Aymar estaban en la parada, Ismael y yo habíamos ido a la panadería a comprar pan y él nos detiene arbitrariamente. Nos detiene de una forma adultal proyectando a mi esposa contra el piso y luego proyectándome a mí también contra el piso, eso quedó grabado en imágenes que estamos buscando puesto que las personas ahí estaban viendo cómo ellos abusan con los activistas pro derechos humanos. Todo esto lo están haciendo puesto que nosotros apoyamos la campaña Cuba Decide y ellos tienen un temor grande porque el pueblo no simpatiza ya con este régimen, con esta dictadura. A raíz de eso fuimos llevados para la unidad de Santiago de Las Vegas donde parece que están llenos los calabozos y luego nos llevaron hacia el Viva. Donde fuimos amenazados de llevarnos a prisión, donde estuvimos plantados en huelga de hambre por cuatro días aproximadamente. Nosotros no estábamos haciendo ni ninguna manifestación ni estábamos haciendo otra actividad que no fuera conectarnos en las redes Wi-Fi para denunciar una vez más todas las violaciones en materia de derechos humanos que hay dentro de la nación cubana. Eso tiene al régimen muy atemorizado puesto que estamos poniendo en evidencia todo lo que está haciendo esta dictadura, no solamente con nosotros los activistas de derechos humanos sino con el pueblo de Cuba que día a día lo único que hace es sufrir una dictadura, sufrir maltrato, llevar a personas a prisión. Es increíble como me he encontrado personas mayores dentro del Viva siendo condenados por delitos menores, ya sea hasta propagación de epidemia que según había un señor de 77 años llamado Armando que le impusieron una causa de seis meses por propagación de epidemia por recoger las picas en las calles para poder sobrevivir después de ese señor haber trabajado tantos años para esta dictadura y hasta era combatiente del ejército rebelde y ese señor está en estos momentos en el Viva en el cubículo número 2, edificio número 2 y justamente ahí preso. Queremos anunciar una vez más la culpiza que nos están dando nosotros los activistas de derechos humanos a modo de represalia para tratar de callarnos porque nosotros decimos la verdad de lo que está ocurriendo dentro de la nación cubana cómo estamos siendo amenazados de llevarnos a prisión. Nosotros no detenemos a este régimen, estamos dispuestos a morir si es preciso por la causa, por la libertad, por la democracia de Cuba está más que demostrado. Si algún día tenemos que morir es mejor ser mártir que estar con esta dictadura por más años de la que lleva que son casi seis décadas. También quiero denunciar a Represor Lázaro quien fue el encargado de este arresto arbitrario de hecho no tenía actas de detención para nosotros no tenía ni patrulla así que él lo toma todo esto a modo personal puesto que él se baja de la moto y nos dice que quería conversar conmigo e Ismael nosotros no tenemos que conversar con la policía política a no ser que sea en igualdad de condiciones ellos nos pueden firmar a nosotros y nosotros nos firmamos a ellos la conversación para que el mundo sepa qué es lo que ellos conversan con nosotros de lo contrario esas personas que no tienen ética que no tienen moral para hablar con nosotros no pueden dialogar con nosotros mucho menos cuando hay tanta represión dentro de la nación cubana Me llamo Ismael Borri Reñí coordinador de la célula Félix Valeria Galazar y activista de la Unión Patriótica de Cuba El día 13 del mes 3 del 2018 nos encontrábamos en la wifi ya saliendo de la wifi llegamos a la escambray donde paran las guaguas en el escambray eso es en bolleto estando ahí en el escambray nosotros fuimos un tico a comprar pan estábamos yo, Saqueo, María y Aymara y Aymara, mi esposo cuando regresábamos ya a la panadería Aymara y María se quedaron en la parada cuando no había pan bueno, regresábamos a la parada ya nos interceptó el oficial Lázaro que prácticamente yo no le llamo oficial eso parece más un delincuente que un oficial de la seguridad del estado de la mar llaman a seguridad del estado porque prácticamente parecía que venía o borracho o venía en marihuana porque él es San Miguel en unos lugares donde más se trafica y se vende marihuana y polvo y en San Miguel del Palo acto seguido nos dijo que teníamos que conversar con él y nosotros le dijimos que no teníamos nada que conversar con él él venía solo en una moto y sin patrulla ninguna entonces ahí se puso muy molesto y le fue para arriba saqueo le metió un estallón y encima de eso fue para donde estaba María le metió un estallón y encima de eso él creía que le estaba dando un hombre y le estaba cayendo a patada María también y yo metido por medio para que no fuera a ver cosas peores y entonces acto seguido nos llamaron a una patria y nos llevaron para arriba después de estando ahí en el vivay nos metieron una multa de 1500 pesos bueno la seguridad del estado trajo una instructora donde nos han acusado ahora a nosotros de desorden público y yo le pregunté a ella donde está el oficial que estaba ahí para decir que nosotros fuimos yo tengo que formar el desorden público el que provocó el desorden público fue él y ella me dice a mí que yo tenía que firmar esos papeles y yo le dije que yo no tengo que firmar nada porque nosotros no cometimos ningún desorden público y el que provocó el desorden público fue él mismo como ya las 4 horas me traen un jefe sector un jefe sector que yo no lo conozco yo sé quién es el jefe sector de la zona mía de Calabasal pero ese sector ese sector que me trajeron no me lo conozco con ese jefe sector querían que yo firmara que me comprometía a no dar más discos mi dama el cuba de civil y yo le dije que no tenía que firmar nada entonces muy berriado de asegurar el estado y jefe y dice no tienes que firmarlo y yo le dije que no tengo que firmar nada muy molesto se fue al otro día me trajeron un tal instructor del DT vestido de civil donde me dice que me trajo un expediente donde aparecíamos yo María y Saqueo donde se nos acusaba de desacato donde el que nos acusaba era el oficial el oficial Lázaro y yo le digo tráigame al oficial Lázaro y que esté aquí presente para que él me diga a mí de que me acusa de la misma porque en realidad es que tenemos que acusarlo somos nosotros porque él fue el que dio golpe le dio golpe a una mujer le dio golpe a Saqueo y a la mujer parecía que le estaba dando un hombre no a una mujer quiere decir que no tiene ni madre no tiene hijo ni tiene mujer bueno estuve prácticamente cuatro días plantado me soltaron como a las siete de la noche quien me fue a buscar fue un oficial un teniente de la policía de Calabasal donde en unos papeles decía que parecía que era una libertad condicional entonces me dieron unos papeles a firmar como si a mí me hubieran dado la libertad una vez más denuncia la dictadura del régimen castrista por todas las violaciones de derechos humanos que cometen contra la posición en Cuba abajo la dictadura de los castros y no nos vamos a a a cansar de seguir luchando por la libertad del pueblo de Cuba que se acabe la injusticia que se acabe la dictadura castrista que han asesinado han dejado este país en la más fuerte de las miserias y bueno para que se sepa realmente si si esto es una dictadura o no no solamente lo he dicho yo lo dijo un amigo de ellos llamado Hugo Chávez Frías a continuación le vamos a poner las palabras de Hugo Chávez Frías cuando reconoció de que Cuba es una dictadura la última pregunta de Cuba es esta si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura si es una dictadura la última pregunta de Cuba es esta si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura si es una dictadura si es una dictadura un abrazo fortísimo de la libertad les habló Saqueo Baje Guerrero coordinador de la Unión Patrotica de Cuba acá en la capital vivan los derechos humanos vivan vivan las armas de blanco vivan vivan todos los movimientos pro-democráticos que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba viva viva la Unión Patrotica de Cuba viva abajo la represión abajo abajo las golpizas abajo cerramientos injustos con los activistas por los derechos ocupados nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!